RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR al Vicealmirante Luis Yampietri Rojas. Él en su momento ha sido Vicepresidente de la República y es héroe de la Operación Chavín de Guantan. Vicealmirante Yampietri, qué gusto saludarlo, como siempre un gusto de conversar con usted. Bien, Hernández, ¿cómo está? ¿Cómo le va? A ver, comentemos este comunicado que acaba de emitir la Marina de Guerra, donde en la parte final deplora estas afirmaciones del actual canciller Héctor Béjar. ¿Qué significa esto para el país en la circunstancia que estamos viviendo? Viniendo sobre todo de una persona que hoy asume la cancillería, ¿no? Bueno, es un acto insólito. El mundo al revés. Yo creo que la tierra ha cambiado su gravedad y ahora está funcionando al revés la tierra. Y este señor está, pues, turbado. No digo por la edad, porque yo soy un poquito menor que él, pero yo no estoy tan loquito como él. Creo que lo que he dicho es una barbaridad. El proceso de la subversión se inicia cuando Abilmael Guzmán entra en la clandestinidad con el izamiento de un perro en un poste en Chusky. Y ahí es donde comienza la subversión. La Marina nunca buscó la subversión. Es más, al principio estuvimos un poco desubicados por la forma de actuar de Sendero Luminoso, que era distinto a lo que los manuales de guerra antisubversiva decían. O sea, no es cierto lo que está diciendo, está chiflado, dígalo así, está chiflado este hombre. O está queriendo hacer lo que la... Alimentar el sistema del comunismo con las controversias que son parte del combustible que utilizan ellos de la contradicción. Hacer esa contradicción llama la atención, no sé, a él, ¿para qué? Un individuo que es un asesino reconocido, un individuo que ha sido puesto en cárcel por el gobierno de Pérez Godoy y Blinder, y si no me equivoco, a raíz de los sucesos de la convención, conjuntamente con la muerte de Heró, poeta de los izquierdistas, y creo que lo que está diciendo es una afrenta a la institución. Eso solo merecería que lo voten. Ese fulano no tendría que estar donde está, y no puede representar a la diplomacia de nuestro país. Nuestro país es un país que tiene una diplomacia, que ha actuado en medio de todas las idas y venidas de los gobiernos que ha tenido el Perú, siempre ha actuado con prudencia y con justicia, y creo que lo que está haciendo ahora es perjudicando no solamente a la Marina, sino también a relaciones exteriores que tiene un bien ganado nombre en el consenso de los países del mundo. Creo que este fulano está chiflado. Está chiflado, le agarró pues, a todos los viejitos en algún momento nos agarra algo parecido, y creo que a él ya le agarró hace un buen tiempo y no sé qué hace ahí, no sé cómo el Premier les permite que esto suceda, y no lo saca a patadas, carajo. Disculpe usted la palabra, pero creo que es un individuo que ya no debería estar ahí, debería estar en un asilo de ancianos, rumiando su pena y su fracaso en la vida. Ahora, esto merece una decisión inmediata del gobierno, separarlo de sus funciones como canciller, y ¿por qué le hago esta pregunta? Porque Sendero Luminoso ha sido catalogado como una de las organizaciones criminales en el mundo, a nivel mundial, así ha sido catalogado. Y ahora que vengan afirmaciones de esta naturaleza, la semana pasada también se dieron a conocer versiones muy similares en el sentido que afirmaba Héctor Béjar, que esto probablemente, y dijo, yo no lo puedo probar, pero yo creo que fue una invención de la CIA, el tema de Sendero Luminoso, y ayer que haya, de una otra manera, responsabilizado a la Marina, una institución tan gloriosa, no solamente no es que merece una actitud de parte del gobierno, sino que también nos pone ante la opinión pública internacional en una situación bastante complicada. Yo creo que el también comprometer a la CIA en esto, ya me había olvidado, fíjese usted, hace cuánto tiempo, si el gato se subía al pecho, la CIA tenía la culpa, si el perro mordía, la CIA tenía la culpa, ahora también tiene la culpa. O sea, ha vuelto a un discurso que era parte de la ideología de esta gente, echarle la culpa de todo lo bueno, lo malo y lo feo a la CIA. Eso no es una novedad, pero ya nos habíamos olvidado de ese tema, ya no hablaban de ese tema, pero este señor ha vuelto de todo. Yo creo que de oficio, de oficio, escúcheme, de oficio, el gobierno actual, el señor Castillo, debería votarlo, porque el daño que le está haciendo a él echándose a una institución como la Marina en contra y a la CIA, que es una entidad internacional, no le hace ningún bien al país. La Marina ha sido siempre respetuosa de la Constitución. Grau estuvo dos veces preso por eso. Ha habido muchos oficiales que han luchado contra la subversión. En la época de Velasco, la Marina se levantó contra Velasco porque estaba yendo al rumbo que hoy tiene Venezuela. Curiosamente, Chávez estudiaba aquí en el Perú y lo que hizo fue la primera parte del primer capítulo del plan que tenía Velasco, que no lo llegó a terminar porque la Marina no lo dejó hacerlo. Entonces, yo creo que aquí se está jugando con las mentes o pensarán que somos una máquina de estúpidos en el país que no conocemos. Por lo menos los viejos conocemos la historia. Los jóvenes no sé si la conocen o no la conocen, pero los viejos sí conocemos la historia y conocemos bien la historia y hemos luchado contra este mismo enemigo. El MRTA también ha estado metido en eso. Hoy día tenemos a representantes en el Congreso de la República que son parte del MRTA. Hay un parte policial enorme de 380 páginas que se escribió contra este individuo Bermejo que también es parte de este lapicito. Este señor Bermejo, señor, si le puedo decir, señor, intentó asesinar a García y a mí con un bidón bomba el año 2006. Y eso está escrito. Y al final le encontraron los elementos para armar el bidón bomba, incluido el anfo y los saquetes de pólvora. Y resultó que él dijo que el anfo, como también es un abono cuando no se le mezcla con otros productos, era para abonar el jardín del frente de su casa y los saquetes eran para reventarlos como rata blanca en el año nuevo. Oiga, no somos tan pelotudos como no... a ver exactamente qué es lo que ha pasado. Si con eso nos han dado. Tarata se lo tiraron con eso. Y todos, la mayoría de las extracciones que rompían lunes eran hechas con anfo. Y así era este individuo, y está en el parque policial, con 50 kilos de anfo. O sea, estamos metidos en un gobierno comunista. Que lo digan, no soy comunista, pero tiene ojo de gato, oreja de gato, uña de gato, cola de gato, pero es perro. No somos tan imbéciles en este país. Muy bien, vice-almirante Luis Jean Pietri. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido de esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, a propósito de este comunicado que ha emitido esta mañana la Marina de Guerra del Perú, deplorando las afirmaciones del ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Oveja Rivera. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación, almirante Jean Pietri. Ha sido un gusto conversar con usted. La Marina no es muy común que haga comunicado de este tipo, pero nos hace cuando tiene que hacerlo. Muy bien, por esa precisión que usted nos hace. Le agradezco. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.